Ella me apaga el ritmo de que estoy perdiendo mi tiempo Nada me tome en serio, no más me tiene de pasatiempo Pero a pesar de todo yo me le arrimo y tengo confianza Que cuando menos piense la voy a ver durmiendo en mi cama Día le estoy, día le estoy, día le estoy poniendo Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco un departamento Día le estoy, día le estoy, día le estoy poniendo Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco un departamento Ella me va tomando por la cintura y por las rodillas Y cuando menos pienso me mete el dedo por las colpillas Pero a pesar de todo yo me le arrimo y tengo confianza Que cuando menos piense la voy a ver durmiendo en mi cama Día le estoy, día le estoy, día le estoy poniendo Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco un departamento Si ya les doy, si ya les doy, si les doy poniendo Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco un departamento ¡Suscríbete al canal!